En la W, el reporte coronel. Daniel, siete de la mañana, seis minutos, buenos días. Buenos días, Julio, este es el reporte coronel. Muchos hacen cuanto está a su alcance para que las autoridades les pongan un esquema de seguridad. Un carro blindado, un conductor entrenado, unos guardaespaldas con pistola calibre nueve milímetros al cinto, y quizás una moto que se adelante abriendo paso. Sin embargo, hay una persona que hoy va a declinar la escolta. Al oírla, ustedes van a entender por qué. La noche de este lunes, hace unas 36 horas, la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado en el que afirma que una organización criminal está planeando un atentado contra la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, la misma que ha recibido presiones de personajes importantes y una orden de traslado al Putumayo después de citar a una imputación a tres miembros de la poderosa familia Ríos Belilla. La Fiscalía afirma que recibió la información de la Dijín. La Dijín de la Policía Nacional, a través de su director, el general Fernando Murillo, asegura que una fuente humana reveló un plan criminal del Clan del Golfo para matar a la fiscal delegada. La Dirección de Investigación Criminal Interpol en el desarrollo de la operación Cóndor contra el narcotráfico y específicamente contra el Clan del Golfo, a través de fuentes humanas, recibe la información de un posible atentado que se está planeando en contra de una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, específicamente la doctora Angélica María Monsalve. A esta hora saludamos al blanco del anunciado plan criminal, la fiscal delegada ante los jueces del Circuito de Bogotá, Angélica María Monsalve. Buenos días, señora fiscal. Buenos días, Daniel. Doctora, ¿quién le informó de la existencia de este supuesto plan criminal contra su vida? La doctora Marta Mancera, la vicefiscal general de la Nación. ¿Cuándo la llamó? Eh, ayer, antier, que hoy estamos a, hoy es jueves, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, el lunes, el día lunes me llamó a las ocho y media de la noche. Señora fiscal, dentro de los casos que usted maneja, ¿hay alguno que tenga que ver con el Clan del Golfo o con alguna otra organización de narcotráfico? No, Daniel, ninguno. Yo pertenezco a una unidad de delitos contra la administración pública, manejo un eje, ese eje de contratación, es anticorrupción, es decir, manejo puros delitos o meros delitos de cuello blanco. Es decir, los indiciados siempre son funcionarios públicos o los contratistas o algunas veces particulares que ejercen función pública. Y, pues, yo no siento que esto sea una amenaza. Tengo años, pues, manejando el delito y estos han tenido muy buen comportamiento. De hecho, he manejado, he estado en situaciones más difíciles que en este proceso, personas mucho más influyentes. Y, pues, yo estoy aterrada con este supuesto atentado. No le veo el nexo causal. Sí, porque uno se preguntaría, si usted no tiene a su cargo este tipo de casos contra estos delincuentes, ¿por qué querría matarle al Clan del Golfo? Pues, no sé. Tengo, no sé. Esa es una gran interrogante que deja muchas cosas que decir. Tengo una vida transparente. Tengo un pasado también muy transparente. Mi vida es abierta. No tengo nada que ocultar. He tenido una buena trayectoria profesional, personal. Estoy rodeada de personas muy buenas. Y no entiendo. Tampoco veo ese nexo causal. ¿Por qué me van a querer matar una organización criminal como el Clan del Golfo? Ni sé a qué se dedica el Clan del Golfo. Estoy muy alejada de esos temas. Ayer fue que me puse a leer un poquito en Google qué hace el Clan del Golfo. ¿A qué se dedica? No sé nada del Clan del Golfo. Y yo creo que el Clan del Golfo tampoco sabe nada de mí excepto por estas noticias. Doctora Monsalve, si alguien le quisiera hacer daño a usted, ¿no sería precisamente el Clan del Golfo? Pues, no. No. Como le dije, Daniel, tengo una vida bastante normal. La de cualquier ciudadano de clase media. Pues, si alguien me quiere hacer daño, no voy a responsabilizar a nadie. Pero queda una gran interrogante. Ya sabemos quiénes son los indiciados. Quiénes son los que ejercieron tráfico de influencias para obstruir esa justicia. Entonces, si alguien me quisiera hacer daño, pudiesen ser esas personas que están calificadas por mí y señaladas por mí. Y que, de alguna u otra manera, se han sentido ofendidos por mis declaraciones. Pero, sin embargo, no me siento amenazada por esas personas tampoco. Señora fiscal, usted me dijo, antes de esta entrevista, que está considerando declinar el esquema de seguridad que le ofrece la fiscalía. ¿Por qué piensa tomar esa decisión? Es que, mira, Daniel, es una situación muy difícil para mí, porque la fiscalía, muy amablemente, la señora fiscal me llamó, hizo su deber ser funcional, llamarme y alertarme. Y ella, pues, activar todo ese aparataje de protección con el que contamos nosotros los fiscales. Pero, ya, posteriormente, no es una protección transparente. Mira, es que hay una resolución de la fiscalía, es la resolución 1006 del año 2016, por medio de la cual se reglamenta el programa de protección a testigos, a víctimas, a intervinientes en el proceso penal y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Esta resolución fue suscrita el 27 de marzo del año 2016 por el doctor Eduardo Montealegre. Esta resolución, en la parte que le da protección a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, tiene tres artículos que dejan mucho que pensar y que me los pusieron de presente ayer, que estuve en la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, para ver si yo pudiese continuar con este esquema de seguridad. Y estos tres artículos son el 154 hablas que, posterior a un estudio de seguridad que se me haga, y esto arroja una evaluación que la hará un operador o un funcionario de la Fiscalía. Pero, previo a ello, yo tendría que firmarles un documento para autorizarles que me hagan este estudio de seguridad. Y de esa evaluación que haga este operador, es como si yo les firmara, es como si les diera un cheque en blanco al señor fiscal o al director de protección, para que hagan tres cosas, conforme a esta evaluación. ¿Qué cosas? El artículo 154 dicen que las medidas serán para los fiscales, que están en riesgo. A ver, si es riesgo extremo, habrá una protección física, dice el artículo 154 de esa resolución. El 155 dice que sí, el 155 y el 153 hablan que si es riesgo extraordinario, puede haber cambio de lugar de trabajo o reaccionación del proceso. Entonces, ¿qué protección estoy yo recibiendo si yo me tengo que arriesgar a darle un cheque en blanco, como bien lo dije, al señor fiscal o al director de protección para que hagan esas tres cosas? Ellos decidirán si me dan la protección física, depende si es riesgo extremo, pero a mí me parece que no debe ser. Porque esta resolución pone en juego, o esta manera de actuar pone en juego, la independencia judicial, la causa por la cual se denunció, además, la independencia judicial, la independencia de los fiscales, la autonomía. ¿Por qué pueden ellos decidir con esa resolución que conforme a ese informe que haga el operador que me evalúe a mí ese riesgo? Si dice que es riesgo extremo, sí me dan la protección física, pero si dice que es riesgo extraordinario como yo lo estoy direccionando, puede o cambiarme de lugar de trabajo, es decir, alejarme de la situación de riesgo. A ver, y otra cosa, yo no veo la conexión entre el proceso de recaudo de Bogotá con el Clan del Golfo, es algo incongruente, algo que yo no lo creo, es que basta mirar el proceso, basta mirar los indiciados, ¿qué tiene que ver Alberto Ríos Belilla? O los hermanos, o el hijo de Alberto Ríos Belilla con el Clan del Golfo. Pues yo de verdad que estoy, creo en la buena fe, yo no creo que esas personas tengan relación con el Clan del Golfo para que vayan y le digan al Clan del Golfo que me vaya a matar, yo no creo, no lo creo. Yo creo que son personas que sí cometieron un error, un padre desesperado, acudiendo a sus amigos influyentes para que a ver si ayuden a su hijo. Pues eso es comprensible, aunque es un delito es comprensible, pero no creo que esa gente esté metida con el Clan del Golfo, tampoco me siento amenazada, yo no me siento amenazada por esas personas, no sé de dónde apareció el Clan del Golfo. Entonces la fiscalía me pone a mí en un estado de indefensión, me pone contra la pared porque esa resolución me la puso de presente la funcionaria, y yo le pregunté, oye, y yo no puedo aplicar solamente debido a esa alarma, pues, por razones de seguridad, no tengo miedo, pero uno se tiene que cuidar en este país, a la protección física nada más, y me dijo, no, doctora, no, imposible. Entonces, pues, si yo tengo que decidir finalmente entre esa protección física que me debe el Estado a mí, a una fiscal de este país que tiene una alerta, una supuesta alerta por un clan del Golfo que me va a matar, y no me brindan esa protección transparente, decente, sin violar la autonomía judicial, la independencia, pues, si tengo que rechazar a esas condicionalidades que me ponen, y tengo que rechazar, porque me ponen unas condiciones, yo prefiero no tener seguridad y seguir con la independencia judicial y la autonomía. Y, pues, si a mí me llega a pasar algo, yo pienso que el Estado es responsable, porque el Estado está obligado por la Constitución, las normas de derecho internacional sobre los derechos humanos que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Hay muchos instrumentos jurídicos, muchos, para que ellos me brinden esa protección. Si eso es un acto de voluntad, si ellos lo quieren hacer, lo hacen, o si no, yo no voy a llorar ni les voy a rogar. Señora fiscal, es decir, lo que usted está afirmando es que si llega a firmar el documento a la Fiscalía, les estaría entregando, como usted dice, un cheque en blanco para que le quiten el caso de los señores Rías Bell y yo, y por otro lado, ¿usted siente que los escoltas de la Fiscalía no están ahí solo para cuidarla, sino también para vigilarla? Pues mira, Daniel, claro que les estaría entregando un cheque en blanco. Es una resolución válida y estarían, pues, llamémoslo así, estarían legitimando ese actuar de quitarme el proceso y yo misma les estaría dando el instrumento legal, yo misma lo estaría consintiendo, porque es como cuando uno, a ver qué hago, a quién salvo, a mi mamá o a mi hijo, si se están ahogando en un río. Estoy en esa situación, estoy en esa situación. Y claro que los funcionarios, pues, no sé, Daniel, yo no sé si es que me estén vigilando, me estén coartando mis libertades, me estén grabando, me quieran controlar por todo lo que yo he hecho en pro de mí misma, con la dignidad de mi persona y también la dignidad de todos los fiscales, sí, que allá elaboramos. Aunque no he sentido el apoyo, yo sé que ellos, por dentro ellos, ellos están conmigo. Pues, no sé para qué está, la fiscalía está haciendo el deber ser. Hay un comunicado donde hay una, hay un posible atentado contra mí. Pues, eso es lo que ellos pueden hacer, brindarme esa seguridad. Lo que pasa es que ya cuando uno se da cuenta cuáles son las condiciones para que yo siga gozando de ese esquema, primero yo no lo pedí, yo no pedí el esquema. Es la fiscalía que lo está otorgando, lo está dando, porque es un deber, es un deber del Estado, no solamente de la fiscalía. Si soy una funcionaria pública, que es una labor que es riesgosa per se, y además tengo una amenaza de muerte, pues es un deber, es un deber porque la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, le solicitó hace unos 10 días mi seguridad a la UNP, porque sin que haya esta amenaza, yo ya estaba posiblemente en riesgo. Y no respondieron, dijeron que yo no tenía, a mí no me aplicaba la protección por la UNP, y quizás tengan razón, es cierto, pero aquí hay mucha gente que violan esa ley y le dan protección aquí a todo el mundo hasta que no está en riesgo. Ahora yo con una amenaza, yo me siento más segura, me sentiría más segura con una protección de la Unidad Nacional de Protección, que es un cuerpo ajeno a la Fiscalía General de la Nación, porque es que todas mis denuncias tienen que ver con la Fiscalía General de la Nación. Entonces, pues, una protección más transparente y menos condicionada sería la de la UNP, pero nadie da respuesta, a pesar de que el ministro del Interior le mandó un comunicado, dijo que no, que no era su competencia, y le mandó, pues, un comunicado a la Fiscalía, paralelamente a estos hechos, para que, como tenemos nuestro propio esquema de seguridad, ellos lo hagan. Y efectivamente, lo debieron de haber hecho antes, sin que el Clan del Golfo se pronunciara que me quería matar, porque no lo hicieron antes, y es una protección inmediata que debe ser respondida en menos de 24 horas. No recibí ninguna llamada de ningún director de protección, a sabiendas de que había un fiscal en riesgo. Entonces, ahora, si el Clan del Golfo habla, habló, y la Fiscalía General de la Nación corre a darme esa protección, porque el Clan del Golfo dijo que me iba a matar. Entonces, no sé, yo no siento que el Clan del Golfo me vaya a matar, porque yo no tengo necros, ni en oposición, ni en dirección al Clan del Golfo. Bueno, esto es inaudito, inaudito que yo tenga que ver con el Clan del Golfo. Mira, es que ni a Catalina Noguera, ni a una delegada de extinción de dominio, ni de bandas criminales le ha llegado una amenaza al Clan del Golfo. ¿Cómo me va a llegar a mí? A ver, ¿cómo me va a llegar a mí una amenaza al Clan del Golfo? Entonces, eso yo lo pongo en entredicho. Y de ser así, pues el Estado está obligado a brindarme esta protección transparente y no condicionada. Señora Fiscal, ¿usted es consciente de que ojalá nunca pase esto? Si le llegan a hacer un atentado, la Fiscalía va a decir, nosotros quisimos cuidarla y ella no quiso firmar la autorización para brindarle la seguridad. Pues a ver, la Fiscalía tiene todos los instrumentos, todo el poder en sus manos. O sea, se van a hablar de una resolución. Válganse de los derechos constitucionales, de los convenios que ha suscrito en materia de derechos humanos. Válganse de los controles de la constitucionalidad para que me brinden esa protección sin necesidad de que yo tenga que renunciar o firmar un cheque a un blanco para que reacinen el proceso o para que me manden para el Puto Mayo. Porque aquí dice, artículo 155, cambio de lugar de trabajo alejado de la zona de riesgo. Es que, ¿cuál es el lugar alejado de la zona de riesgo? Y por otro lado, lo más transparente que debe hacer la Fiscalía o el señor fiscal, la doctora Torcoroma, es, pues, revoquen ese acto administrativo y así me brindan un poco más de seguridad aquí, aquí, en la zona mía, en el lugar donde están mis afectos, mis amigos, el lugar que yo tengo confianza, el lugar donde trabajo, que es la ciudad de Bogotá. Si se quieren llevar el proceso de los ríos Valilla, pues, que el señor fiscal me lo quite, me lo quite, él puede, él tiene todo el poder de quitarmelo, él puede reasignarlo, ¿sí? Sí, quítemelo con todos esos instrumentos, así como esa resolución que estamos nombrando. Hay muchas otras resoluciones que lo facultan a él para reasignar ese proceso porque él piensa que yo estoy, bueno, lo puedo fundamentar de muchas maneras. Yo no me estoy pegando, no hay nada personal contra los ríos Valilla, nada personal. Yo estoy haciendo mi trabajo y si ese fue mi pecado, le pido perdón a la Fiscalía, le pido perdón por haber radicado formulación de imputación contra estas personas, pero yo estoy haciendo mi deber funcional, el deber funcional que me manda la Constitución y las leyes. Entonces no me siento amparada transparentemente porque me parece inaudito que un fiscal que hace su trabajo ahí no tenga una protección digna sin que le obliguen a firmar un cheque en blanco. Eso es indigno, me siguen como la palabra que tanto le gusta utilizar a la Fiscalía, me están revictimizando. Sí señora, hoy es 6 de abril de 2022 y lo que ha dicho la señora Fiscal Angélica María Monsalve quedará grabado como constancia de lo que sucede en Colombia cuando una funcionaria que ha dicho que quiere actuar con independencia, como lo establece la ley y lo dicta su conciencia, recibe presiones. Ella prefiere no tener escoltas y afrontar sola lo que pueda pasar a firmar un cheque en blanco para que la Fiscalía pueda trasladarla o quitarle un caso contra unos personajes poderosos que ha investigado por mucho tiempo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.